Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Hernán Pena desde webbuilderfx.com. Lo que vamos a conversar en esta oportunidad es acerca de una de las nuevas prestaciones incluidas en WCW Webbuilder versión 16 llamada Motion Effects bajo la etiqueta Home. Motion Effects. Simplemente Motion Effects es la versión básica, la minimalista de las animaciones, de las transiciones y de los eventos. Cuando alguien quiere crear algún tipo de animación un poco más elaborada, bueno entonces simplemente tenemos que ir hacia las animaciones. Pero cuando queremos crear algo que sea realmente básico, sin que tengamos que elaborar mucho y que venga con valores preestablecidos automáticamente, bueno entonces vamos a Motion Effects. ¿Por qué? Motion Effects lo que hace es tomar algunas de las características que cualquiera suele utilizar al momento de crear eventos, de crear animaciones, entonces ya te lo ingresa, queda prácticamente pronto con unos simples pasos en vez de tener que uno estar trabajando tanto. Esto es la versión básica de las animaciones, transiciones y los eventos. Vamos a realizar ahora, ingresamos algunas capas para que se pueda ver de una manera más fácil. Vamos a ingresar tres capas y en la capa del medio va a ser la que tenga la animación para que se pueda ver claramente que cuando el contenido de la capa, llamémosle número 2, ingresa, que podamos verla, ahí comienzan las animaciones. Bien, vamos a entrar entonces en esta layout grid. Quitamos para que quede simplemente una. Vamos a darle un tamaño para que me pueda cubrir la pantalla de 370, 370. Vamos a darle un color, en este caso le vamos a dar un color grisome. Vamos a crear, aquí mismo le vamos a ingresar un texto, un texto que se va a llamar texto 1. Texto 1, un tamaño de 50, 48, blanco y vamos a centrar acá. Vamos a crear ahora otra capa, la capa número 2, la cual va a contener las animaciones, otra simple layout grid, dejando simplemente una, con un margen, con un padding top de 50 y bottom también de 50, con un color negro. Y vamos a crear otra capa más, la capa final, para que también podamos ver cuando desaparece la capa, en este caso que va a ser de color negro y podamos ver perfectamente la animación. Creamos otra layout grid más, traemos en ella, quitamos, dijimos 370 encima, 370 y 370. Con un fondo de color rojo. Y un texto que voy a copiar este mismo, control C, control V. Y lo llevo debajo aquí, le ponemos texto 3, aquí sería. Muy bien, vamos a previsualizar, porque quiero ver que me cubra realmente la pantalla, lo hace completamente, y también esta de aquí. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar un texto a la capa, la cual voy a agregar animaciones luego. El texto sería, we love with a week web builder. Pero el love lo vamos a poner con un icono, para poderle dar a él otro tipo de animación. Así que agregamos aquí, we. Entramos en ese we, vamos a ponerlo blanco para que se pueda leer. Más tamaño, vamos a 48 igual que antes, 48. Vamos a crear otro texto, el cual va a decir, we see with web builder 16, we see with web builder 16. De igual modo, color blanco y también el mismo tamaño, 48. Y ahora un icono, icon font. Vamos a agregar un corazón. Y donde encontramos un corazón aquí. Bueno, simplemente agregamos cualquiera. Ingresando en él, entonces lo buscamos. Ahí está. Corazón de color rojo. Y lo incluimos. Signo de más y de menos. Subimos y bajamos las capas y contenido dentro de las capas. Todo contenido dentro de una layout grid queda en modo flotante, en modo full width. Entonces, en este caso, si yo quiero acortarlo, sería imposible, pero hacemos clic derecho, object properties. Y en este caso en layout, full width, no. Lo cambiamos para false. Ahora sí nos va a permitir acortarlo. Lo mismo para www.b16. Click derecho encima, object properties, layout, full width, false. Aceptamos aquí. Vamos a bajarlo un poquito más ahí. Vamos a centrar la capa. Y hacemos un poco más pequeño el corazón. Previsualizamos. Se ve como quiero que se vea. Ahora vamos a darle las animaciones. Lo que vamos a hacer en este caso es, a la palabra we, vamos a crearle una animación de que al momento de que el visitante baja, desciende y aparece la palabra we, que tenga una animación desde la izquierda, hacia el centro. Luego, al WYSIWYG WebBuilder 16, lo mismo, igual que cuando aparezca, contenga una animación desde la derecha. Un slide. Vamos a ello. Entonces, lo que hacemos es, la marcamos, marcamos lo que queremos darle la animación. Vamos a home. Seleccionada, motion effect. Y en este caso, donde dice animación, bueno, es momento de encontrar lo que uno realmente quiere. En este caso, slide in left. Que ingrese, que se deslice hacia dentro, desde la izquierda. También le ingresamos, que comience cuando el contenido, digamos cuando la palabra está aquí, we, sea completamente visible y no antes. When offset is fully visible. Aceptamos, previsualizamos. Ahora, cuando aparezca, vendría la animación. Ahí está. Sí, me estoy yendo. Y cuando vuelvo, vuelve la animación. Tanto sea de entrada como de salida. Esto está muy, pero muy interesante. Lo mismo vamos a incluir ahora en la otra palabra. Pero con el efecto inverso, que venga desde la derecha. La marcamos. Motion effect. Correct. Indicamos que comience cuando el objeto esté completamente visible. Y la animación sería slide in right. Que se deslice hacia adentro, desde la derecha. Previsualizo. Perfecto. Por este tema es que cree encima una capa y debajo también otra. Para que se pueda ver el efecto. Tanto cuando uno sube como cuando uno baja. Perfecto. Así. Ahora vamos a darle otro tipo de animación al corazón. Lo marcamos. Motion effect. Vamos a scroll vertical. Para que se mueva. Vertical. Le decimos igualmente el anchor que sea. When offset is fully visible. Esto ustedes tienen que ir probando y viendo las diferencias que hay. Que son muy, pero muy interesantes. Que ingrese con el valor 50 también. A ver. 50. Lo mismo si uno quiere cambiarle cuando desaparece. En este caso a modo de ejemplo solo. Lo vamos a dejar de este modo. 50. Scroll vertical. Esto se puede utilizar y es muy lindo también verlo en un efecto parallax. Con alguna imagen de fondo. Para que se pueda ver como uno de los contenidos viaja a diferente velocidad. Así que quien quiera verlo. Utilizarlo con parallax. Sería muy interesante. Vamos a previsualizar ahora. Hasta que llega a su punto. Voy a bajar ahora. Y la animación también baja. Y la animación también baja. Así de simple es crear las animaciones con motion effect. Muy fácil. Pero también es muy reducido. Si uno quiere jugar con otro tipo de animaciones. Si uno quiere crear también otro tipo de movimientos. De que gire continuamente o algo ya. No es la mejor solución utilizar motion effect. Porque es muy básico. Para ello entonces directamente vamos a las animaciones. O a los eventos. Pero ahora vamos a dejarles claro también algo. Que cuando uno quiere que el contenido. El contenido. En este caso la palabra we. Aparezca. Al aparecer la palabra sobre la capa. Entonces normalmente creamos un evento. Y para que aparezca. Debería ser on scroll reveal. Cuando aparezca. Que suceda algo con un. Utilizando CSS3 igual. Pero cuando queremos que desaparezca. Para que luego al volver a la misma. A la misma capa vuelva. Entonces para que desaparezca. Es on scroll hide. Esto ya lo habíamos conversado antes. En un video. Hace ya algún tiempo. Algunos años. Pero que es lo que sucede. Motion effect. Lo que realmente hace. Aparte de simplificarte todo eso. Es agregarlo. A donde realmente debería ir. Entonces si yo marco. Ahora aquí we. Y voy a events. Puedo ver claramente que. Se creó automáticamente. On scroll reveal. Y on scroll hide. Utilizando la animación CSS3. Esto deberíamos haberlo creado manualmente. Haber ingresado aquí. On scroll reveal. El tipo de animación. Sea CSS3. Hacia donde va a ir. Que venga desde la izquierda. Hacia adentro. El delay. Que sea en este caso. Está en cero. Y cuanto tiempo dura. Esto teníamos que haberlo creado manualmente. Pero. Motion effects. Lo agregó automáticamente. Lo mismo. On scroll hide. Cuando desaparece. O sea. El visitante subió. O bajó por nuestro sitio web. Es on scroll hide. Para que desaparezca. Animate fade out. En este caso. Motion effects. Automáticamente puso esto aquí. Pero puede ser igual otro más. Bien. Lo hace de manera automática. Igual con el otro. With a quick web builder 16. Lo marco. Voy a eventos. Y lo puedo encontrar también aquí. Igual con el corazón. Perdón. Estas son animaciones. En este caso son animaciones. Y vamos a la parte de transiciones. Y lo podemos encontrar. En el scroll. Uno normalmente debería entrar en las animaciones. Ir a las transiciones. Y ahí. Ingresar todo este contenido. Todo este contenido. Esto es mucho más completo. Sin embargo. Si lo que uno quiere crear. Es algo simple. Marcamos. Motion effects. Scroll vertical. Y podemos crearlo. Y modificarlo. Bien. Como han podido ver. Esto es una manera simplificada. De lo que ya creábamos antes. With a quick web builder. Automáticamente. Asume. Partes que uno debería crear. O no. Porque esto es simplemente. Decisión de cada uno. Bueno. Creo que esto es ya. Suficiente. Como para que puedan empezar a jugar. Con este tipo de animaciones. Y realmente. Hace de que sea mucho más fluido. En el caso. En que uno quiera. Cambiar. Quiera modificar. Algo más. Bueno. Lo marca. Vamos a. En este caso. Es un evento. Entonces. Podemos cambiarle. Cambiarle por cuánto tiempo dura. La animación. Si tiene algún tipo de pausa. Un tipo de. De freno. Bien. Lo mismo. Lo mismo. En este caso. Que sería una animación. Por eso. Dentro de las animaciones. Nos encontramos con las transiciones. Scroll. Y también. Realizar. Modificaciones. Muy bien. Simplemente. Esa es la mejor. Manera. De crear. Animaciones. Rápidamente. Sin tener que estar. Completando. Tantos. Campos. Útil. Realmente. Para todos. Simplemente. Hasta aquí llega el video. Tutorial. Y nos estamos viendo. En algún otro próximo. Video. Hasta luego gente. Y muchas gracias. Gracias.